Hola amigos, sean bienvenidos todos, gracias por el apoyo, estamos nuevamente con otro video más, acá con el chico y viendo un hermoso paisaje ¿Por qué creen ustedes que estoy viendo un hermoso paisaje? Ah, el estómago de la... La panza peluda Bueno, sean bienvenidos muchachos, entonces tenemos ahí a Anita Hola amigos, ¿qué tal están? Yo espero que te guste bien, saludos y bendiciones Tenemos a Selena Quintanilla Hola amigos Tenemos a... ¿cómo se llama usted? Melvin Noé Buenas tardes, es muy dispuesto a estar aquí de nuevo y espero que dejen su hermoso paisaje y déjenme un comentario Así es, tenemos a Mario Y bienvenidos a otro video más y espero que no se vayan a aburrir y dejen sus hermosos comentarios El Mario y el Melvin están bien marcados muchachos Y en el mismo lado Con la misma persona A la gran puchica muchachos Mirala bien en la espera Cuando alguien dice que no quiere a su pareja, pues lo niega, pero en noche no lo niega Bella que por eso Solo la noche Le hace que... Ay, no sea Mario ¿Dónde fue? Solo chupac, chupac, chupac en la cama Vale pues, entonces... Saber que habla Mario Saber que habla muchachos Bueno, el día de hoy muchachos estamos acá nuevamente con otro video en el canal de Rosita y familia Gracias por el apoyo, también en el canal de Mario el Chapecito también Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes Entonces hoy muchachos traigo dos sorpresas para cada uno muchachos Entonces Mario, hace favor de margarle a Selena Y a Ana, porfa, a mi madre le da a usted los ojos Porque es una sorpresa para ellas Para alguna de ellas Ajá, alguna de ellas Sí mi amor, dos Bye ¿Verdad? No giro No, no me voy para atrás porque es malo que conducta porque no quiero... Ahí Va, y se ponen enfrente las dos muchachos Exacto, pero es que parece muy sojero Ah, pónese Mario, usted tanto que habla Ahí Va, otra pónganse enfrente, pe Y el Mario que me haga favor De decirles, expresarles unas palabras Yo sé que para alguna de ellas dos va a ser algo que no se esperan pues Entonces espero que ustedes lo entiendan Siempre pues suscriptores que manden va Hay suscriptores que mandan Entonces yo solo hago favor de la entrega nada más Vaya que no habías traído el mandado Vaya que tan nerviosa Bueno, pues sí, vamos a mochar porque Tenía que dejar algo ahí pendientito de ir a traer Vaya, meten, vean, vean Que ponga y medio, que se ponga y medio Porque las dos, vengase por acá Más, 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 más Melvin lleva la que junta, es así La Ana también Ana también, ponete la par de la Selena Pónganse la par Espalda Ahí, ahí Vaya, Mario Van a traer el mandado Usted pese ahí Vaya Va, pónganse aquí enfrente Mira ahí, Mario Es una sorpresa para ellos Bueno ¿Para quién será? No vayan a tapar sus ojos pues Cuenta de 3 2 2 1 Y tiempo Abre los ojos Abre los ojos Abre los ojos pues Sorpresa Selena En serio Tómalo Es para Selena Selena es esto porque increíblemente Ella tiene mucho precio para ella Ajá Entonces Selena Ase se la manda un suscriptor Dice que Dice que En el cambio de look Dice que usted se vio bien chula Dice Ajá Entonces le manda Esas flores Para Para decirle Lo bonita que se mira Dice Y usted es muy bonita Siempre cuídese Dice Entonces No sé si tendrá Algunas palabras ahí Porque dice que Le gustó mucho usted a él Dice Entonces no sé Cómo vaya ¿Cómo que Tiene que decirle El suscriptor? Aunque Muchas gracias Nunca Nunca le han regalado flores Nunca le han regalado flores No Nunca Nunca Ay Dios Mire pues No entonces Hay algunas palabras Que tendrá Para el suscriptor O algo así Selena Algunas palabras Que te hagas Para el suscriptor Ay muchas gracias Por el detalle Ah vaya Entonces Ay no La Selena ¿Algunas palabras Selena Para decirle El suscriptor? Para la cara Selena Tengo que la va a recibir Y no dice Que tanto Que me amas Y todo La onda No es que el suscriptor Se lo mandó Dice que por lo bonita Que Ahí ella si lo recibe Porque yo Solo hago mi trabajo De enviar Anita ya sabía Igual Entonces solo Lo que hicimos Para que se hiciera Más grande Pues de que Quien era de las dos Era para Selena Si quieres Traer el suscriptor Y hablamos con él Cara a cara Mejor Porque para Acá como es eso Que te están Mandando cosas Y para Así no Cuada Yo si no No tengo nada que ver Porque a mí Él solo me dijo Entrégule Eso es a Selena Y digale Que es muy chula Que le gustó En el cambio De look Que se hizo Dice que se vio Bien bonita Si así Ajá Si dijo Ajá Si quieres Traer el suscriptor Vamos porque Para Madre Si no Puede Que Estés de manera De cosas ¿Verdad? ¿No le gusta a usted pues? No Soy seguroso Pues sí Ay no Mucha Ahí si no Tengo nada que ver Yo Porque yo Solo hago mi trabajo Nada más Y no es mi problema Explícame Pues Selena No me gusta eso Porque para La madre Explícame No me queda No le voy a decir nada Explícame Que por qué Pero a ver Le ha recibido Usted flores De él O sea Que le ha dado Flores a usted Él ve a su marido Le ha dado Flores a usted Nunca me ha dado No le he dado Porque no Se lo merece Oiga Vaya Entonces ¿Por qué se queja Que le dé otro va? No Que no tiene pizza Para comprar Ni otra cosa Mejor ¿Cómo va a recibir De alguien más? Solo para 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 ¿Qué es bueno? Para No diga nada Pues sí Pero ¿Cómo Te va a recibir Las cosas A otro hombre? Justa Porque otro Hombre No lo anda Bastante Explica Muy Cosí Pues Entonces Quédate con él ¿Qué es bueno? Oiga ¿Quedo quedarte con vos? Ya no quiero nada Con vos Entonces aquí Dejémosla Vale Sí Oiga Tejando Lauri Dice Mira No hombre Es que usted Tampoco tiene que enojarse Si es un detalle Que se lo mandara A ella por Bella Va Porque dice Que usted Es muy chula Pues sí Bien lejos Sí Así dice Que le gustó A la Selena ¿Le gustó Eso? Que bueno Entonces Que se vaya con ella Que bajen a traer Que se la lleven ¿No? ¿Usted va a dos Comando? No Porque si te buscas Y que yo le guste a él Pues para Vos le gustaste a él Así que no le estás Haciendo problemas ¿Acaso yo lo conozco? No Pero si te la mandó Porque La mamá Que yo lo conociera Y sí Es otro No Pero si te la mandó Porque tal vez lo conoces Oiga Ni su número Ahora usted va Y ni siquiera No le hemos dicho el nombre No Que el frío lo tiene Así Que la venga Trae Que se la lleve Porque yo no la quiero Yo Contraí Tanate Ay no Mentira hombre ¿Cómo te llamas? Es broma Es broma Nadie se la mandó Ay No es broma Como no Nadie le ha mandado Se le ha encerramos De la Ana Abra Se lo vas a leer Diendo a usted No es de mi amor Nadie me lo ha mandado Vean Cómo es el Melvin Ay Es celoso No No Melvin Nadie se lo va a mandar Lo que es una broma Que le hicieron O sea Que la Selena Te lo está haciendo A vos Es broma No vaya a creer Vas Elena Sí De dolor de cabeza Me dio Tenía amarrada No cuenta No mucha Hombre El mar Está bien metiendo Cizaña Mira Con el vestidito Dice Mira ese mar Bien cizañoso ¿Qué es? ¿De veras Crió usted eso fue? Sí Oiga Selen ¿Cómo que si en su espalda Todavía no me chica La vida Mamá no me chica La espalda Ya me cansé ¿Me cansé? La espalda Ay no me va a mandar pelea No es de broma Melvin Es una broma Que la Selena Se lo planeó Y si le salió Selena Se puso celoso Mira Todavía la quiere Todavía hay amor Todavía hay amor Bueno amigos Estamos en el video por acá Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Chao Adiós